Fangio corrió con Ferrari en la categoría Sport y con Lancia Ferrari en Fórmula 1. Ganó en la Argentina, en Inglaterra y Alemania. En Italia, luego de abandonar con su máquina averiada en la décima vuelta, su compañero de equipo Peter Collins le cede la suya para concluir la carrera. Logra llegar en segundo lugar detrás de Moss, consagrándose por cuarta vez campeón mundial del automovilismo. Peter Collins le entra a cargar nafta y vio que Juan Manuel Fangio había abandonado y baja del auto y dice, por favor, don Juan Manuel, siga usted. Pensar que un piloto, compañero de equipo de él, se haya bajado del auto, pudiéndole ganar un campeonato del mundo y le dé el auto para que lo gane él, demuestra el respeto que le tenían y demuestra cómo era el automovilismo de deportistas en ese tiempo. En 1957, esperó por Fangio sobre las pistas, quien ya, con 46 años de edad, firmó contrato con Maserati para correr el modelo 250F. Ganó cuatro carreras puntables por el campeonato del mundo de Fórmula 1. República Argentina, Mónaco, Francia y el 4 de agosto, el Gran Premio de Alemania en Nürburgring. Esta es la carrera que consagró a Fangio con Maserati, quíntuple campeón mundial y en la que realizó la hazaña más espectacular en la historia del automovilismo. Ese día yo tenía que sacar 30 segundos a mitad de carrera porque tenía que cambiar las dos ruedas traseras. Se gastaban las gomas, no me aguantaba toda la carrera. El equipo contrario no. Y yo saqué los 30 segundos a mitad de carrera, 29 segundos, pues paré en la vuelta de 10 o 11, no me acuerdo. Pero ellos se demoraron mucho. Tuvieron un problema, no sé qué, si estaban nerviosos o qué. Perdí los 30 segundos más 48 segundos. Cuando yo salí vi 48 segundos y dije, bueno, ya no tengo nada que hacer. A la vuelta siguiente me voy a 51 por las gomas nuevas. Pero después empiezo a tomar una táctica distinta, empiezo a usar las manchas altas, donde ponía segunda, antes ponía tercera. Y empecé a correr de medio a lo loco, como se dice. Y así empecé a descontar y descontar, cuando alcancé a ver que los dos coches estaban uno detrás de otro. Yo bajando la curva de Adenau, los dos buenos pilotos. Entonces alcancé a pasarlo a Colling detrás de los coches y después me quedó Otto, que lo pasé en una curva también, él se abrió para entrar y yo largué el auto. Estaba un poco fuera de mi lugar, ¿no? Y claro, gané por tanto el segundo de la carrera. El promedio de Alemania de 1957 es suyo. Un promedio fantástico, que es superior al récord de vuelta del año anterior. Fangio, cinco veces campeón del mundo. Nadie en la historia del automovilismo había hecho tanto. Y a lo mejor nunca más nadie lo hará. Es el día de Fangio, el más extraordinario, imbatible corredor de todos los tiempos. Considero que la persona que quiere hacer algo en la vida, quiere sobresalir y demás, tiene que tratar de ser el mejor, siempre. No que es el mejor, sí, pero tratar de ser el mejor. 1958 fue su último año en las pistas. El 3 de febrero, Fangio ganó su última carrera, el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. Veinte días después, fue secuestrado en Cuba para impedirle competir por una maniobra política del movimiento revolucionario 26 de julio. El 6 de julio decidió retirarse mientras conducía su macerati en el circuito de Reims, donde había debutado hacía ya 10 años. Yo le había dicho a los muchachos que yo iba a correr cuatro carreras ese año, con la condición de que el coche anduviera bien. Pero la suspensión del coche no se tenía. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dijo, no, le hemos cambiado a los amortiguadores. ¿Por qué no ponemos? No, porque en esto paga. Y bueno, la cosa ya entró a cambiar. O sea, entonces la agujereaban por todos lados para quitarle peso. Y se me rompió el pedal del embrión y así que corrí toda la carrera sin el embrión. Eso, mientras estaba corriendo, me empezó a trabajar la cabeza. Decir, ¿pero por qué? Yo vine por un año a correr a Europa. Que me dieron permiso mis socios. Llevo 10 años corriendo. Van a 5 camiones. ¿Qué estoy haciendo? Y así fue. Fue una decisión mientras estaba corriendo. De esta manera, Juan Manuel Fangio se retiró del automovilismo mundial. Fue galardonado con innumerables distinciones. Orden al mérito de la República Italiana. Orden al mérito en grado de comendador de la República Alemana. Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Medalla Vermeil en París. Mejor automovilista de todos los tiempos por la International Racing Press Association. Presidente honorario vitalicio de Mercedes Benz Argentina. Entre muchos otros, como piloto y como hombre. El especialista en estadística David Stadelman, de la Universidad de Fribourg, en Suiza. Realizó un estudio econométrico para evaluar la tesis que aseguraba que Fangio fue el corredor más talentoso de todos los tiempos. Se basaba en separar distintos factores. Su talento, la calidad de su máquina, la condición de sus adversarios, el estado climático, los autódromos, etc. El estudio demostró que, sin lugar a dudas, Juan Manuel Fangio fue, entre todos ellos, el mejor. Juan fue un hombre, aparte de su pasión por la familia, fue un hombre de proyectos. El último proyecto fue el museo en Balcarce. Fue algo que realmente lo pudo, finalmente lo pudo concretar, gracias a la ayuda de sus amigos. Yo recorrido Japón, Europa y demás. Es el mejor museo de automóviles del mundo. Cuando Juan Manuel Fangio decía y veía que crecía el proyecto del museo y se desprendía de todo su patrimonio que había logrado en las carreras, conversaba con su amigo Juan Manuel Bordeu y la pregunta era ¿Cómo o quiénes van a custodiar esto cuando yo falte? Ambos coincidieron que la mejor figura era crear la fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, ente que a partir de ahora administraría los elementos que Fangio dejaba para su pueblo. Cinco pisos con tres plataformas en cada piso, o sea, hay 15 plataformas, 200 autos, todo lo que corrió Fangio y demás es realmente una cosa maravillosa. Nunca se imaginó que iba a llegar a ser lo que es, ¿no? Él pensaba que iba a ser un galpón ahí con la enorme cantidad de premios que tenía, ¿no? Para nosotros Fangio se acrecienta día a día porque cada vez son más necesarios estos valores que nosotros descubrimos en él y son los que tratamos de transmitir desde el museo. Se lo sigue recordando, se lo va a recordar por siempre y por siempre va a ser nuestro quíntuple campeón del mundo y el mejor del mundo para nosotros. La vida no tiene sentido cuando no se vive como realmente uno quiere vivirla. Ese es el mensaje de Fangio y para poder transmitirlo es el compromiso nuestro de tenerlo vivo. La vida no tiene sentido cuando no se vive como realmente uno quiere vivirla.